Muy bien, el reloj marca en este momento las doce del día con cuarenta y siete minutos, señoras, señores, tiempo, centro de la República Mexicana, estamos en vivo, estamos en directo a través de, bueno, pues todas estas socio plataformas digitales, ¿no? Saludándoles como siempre con el mejor de los gustos y por supuesto con el pulso de todas las noticias. Estamos en vivo y en directo en esta que hemos denominado la calle de las pitayas. Vea usted cómo en Jalpa lamentablemente, lamentablemente estamos como si no estuviera pasando absolutamente nada, ¿no? Regresamos al espacio, Lujano, para que, bueno, de alguna manera podamos observar cómo, le digo yo a usted, está ahí la gente, mire, en compra, si usted se fija, uno sí trae cubrebocas, otro no, tres sí, ¿verdad? Está ahí, unos sí respetan la sana distancia, otros no, pero vamos al momento, fíjese usted, al espacio justo, este le digo yo, en que de alguna manera puede, este, observarse cómo, bueno, pues, la gente está muy relajada. Vea, este, usted, y cómo este tramo de, de la calle Morelos, entre Reforma y la 20 de noviembre, se ha vuelto un verdadero problema. Por este lado, mire usted, vea cómo la gente del, del, del banco, este, este Coppel, está ahí, mire, haciendo, y, y cómo por otro lado, bueno, pues, está ahí la cantidad de personas sin el menor uso de, 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 de gente adulta comprando pitayas, fíjese usted, ahí, lo que al final de cuentas, mire, muchos catalogan que pudiera esto convertirse verdaderamente en un matadero, en un peligro, por decirlo, en el sentido figurado, no digo esto de, del matadero en las pitayas, están relajando, pues, las medidas de seguridad y pueden convertirse, escuche usted, en un verdadero problema. Hace un momento escuchaba yo al doctor Sergio Arturo Camacho, que decía que estamos viviendo un problema, porque los paisanos, lamentablemente, de Estados Unidos, no han entendido que deben de quedarse en casa y que no deben de salir. ¿Saben qué? Vía camión, vía terrestre y vía aérea continúan llegando los paisanos de Estados Unidos. Muchos de ellos, dijo el doctor Sergio Arturo Camacho, identificados, que vienen de regiones donde cuentan con decenas, escuche usted, de casos positivos, precisamente, de COVID-19. Así están las cosas, pareciera pues que no existe un peligro de contagio, puede más en Jalpa, el comprar y disfrutar una pitaya, que pensar en el riesgo que constituye, no respetar las medidas de sanidad y que esta situación, lamentablemente, nos expone en un peligro. Así están las cosas, este video desde hace unos momentos, precisamente, en la zona, esta, como no le han dado atención, las autoridades, esto hay que decirlo también, de alguna, de alguna manera, está trayendo como consecuencia que la gente se instale en este tramo de la calle Morelos, entre el veinte de noviembre y y reforma, y que la gente pues no esté respetando las medidas de sanidad que se requieren, pues, para evitar un probable contagio, este, de coronavirus. Y bueno, déjeme decirle usted que como todos los días, empiezo, además de saludarle y de decirle que estoy acompañado hoy por Fernando Lujano allá en la parte técnica del programa, y por supuesto, a todos ustedes que amablemente nos siguen a través de estas plataformas de comunicación, y bueno, decirle también a usted que estamos rodeados de un sinfín de de focos interesantes, el primero es Estados Unidos que ya registra un millón ciento noventa mil casos, imagínese usted, registra más de sesenta y ocho mil seiscientas setenta y ocho muertes por COVID-19, y todavía la gente no la cree. En Jalisco hay más de trescientos cincuenta casos ya documentados, más de veintiocho muertes, y tenemos, bueno, pues, un peligro latente, también decimos, aquí con Aguascalientes que registra hoy ya trescientos veinticuatro casos positivos, y bueno, hay una cosa que me llama la atención, Zacatecas tiene menos casos positivos, estamos hablando de ciento trece casos que tiene Zacatecas contra trescientos veinticuatro que tiene Aguascalientes. El problema es que Zacatecas registra ya diecisiete decesos, diecisiete muertes por coronavirus, mientras que en Aguascalientes solamente van diez muertes. La gente no la cree, la gente dice, es que tenemos de alguna manera, este, yo no he visto a mi paisano, yo no he visto los casos, y eso está trayendo cierto relajamiento, pues, entre los paisanos que el día de hoy, le digo yo, a usted están como si nada, y la prueba es la venta indiscriminada que tenemos hoy de pitallas, y que le digo, pues, nos tiene así como que muy relajados, como que no pasa nada, ¿verdad? Pero la realidad es que sí puede pasar. Así que, bueno, pues, hoy vamos a comentarle varias cosas interesantes aquí en el programa para que usted, bueno, pues, de alguna manera, pues, guste propiamente de acompañarnos. Déjeme decirle a usted, que hoy le platicaremos de un caso de los trabajadores de limpieza que elaboran sin protección, los que levantan la basura, cerramos o abrimos todos, dicen los comerciantes de Jalpa, que hoy se manifestaron ante la Secretaría de Salud contra las medidas sanitarias. ¿Sabe qué quieren los comerciantes, compañeros? Que abran, que abran los negocios. Los albañines no pudieron festejar por el día de la cruz, los pitalleros exigen un sitio para realizar sus ventas, personal de gobierno de profesor participó en el filtro sanitario regional, avanza el proyecto del Cristo de las alturas, fallecen dos pacientes más del estado a causa del coronavirus, inicia el periodo de declaraciones patrimoniales en el Poder Ejecutivo de Zacatecas, el gobernador llama a quedarse en casa y a no bajar la guardia. El gobierno estatal entrega tres seiscientos cincuenta apoyos alimentarios con diez punto seis millones de pesos potencian cadenas productivas de vid, bovinos, y maíz allá en Frenillo. Así que hay mucha información que comentar, hoy tendré una entrevista también con el maestro Marco Vinicio Flores Guerrero, quien es el director general de Iztesac, precisamente en Zacatecas, es director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Lo tenemos ya en la línea telefónica, vamos a ir directamente con el maestro Marco Vinicio, quien hoy, bueno, como siempre le aprecio que nos tome la llamada en una situación interesante como esta que hoy vivimos, no solamente los mexicanos, sino que lo estamos viviendo alrededor de ciento ochenta y siete países, precisamente del planeta. Y bueno, un tema interesante aquí en Zacatecas es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que ya sabíamos no estaba del todo bien, pero vamos a preguntarle al maestro Marco Vinicio Flores Guerrero, quien hace unos días, bueno, hace un tiempo apenas tomó las riendas de esta dependencia tan importante para que nos platique precisamente cómo está tratando la pandemia a esta a este instituto que que de alguna manera entre las actividades que tiene, pues es resguardar los recursos para luego regresárselos a los trabajadores, pero que también administra muchos negocios, entre otros, Paraíso Cascán, el mesón de Jovito, entre otros. Maestro, este Marco Vinicio, como siempre, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Juan, pues con el gusto de saludarte a ti y a todo tu amplio auditorio de aquella tierra tan bonita este del cañón de Juchipila. Maestro, ¿cómo van las cosas en en Iztesac? Y bueno, si pudieras antes ilustrarnos un poquito qué es, qué es lo que constituye este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el caso del estado de Zacatecas, maestro. Muchas gracias, bueno, pues decirte que el Instituto de Pensiones prácticamente pues una persona empieza a trabajar, sobre todo los trabajadores de la educación. Sí, señor. Y los trabajadores de la burocracia de gobierno del estado empiezan a trabajar y a cotizar una vez que tienen su base para un seguro en su retiro, para cuando ya tienen este la edad avanzada o cuando ya tienen pues la edad justa para tener un retiro y pues dedicarse ahora sí que a vivir los últimos años de su vida, pues cotizan durante 30 años y después de esos 30 años, pues el este SAC administra sus aportaciones, sus cuotas y después pues a la regresa como si estuvieran recibiendo un salario, ¿no? Recibiendo un salario. Entonces, pues a lo largo de estos años el instituto pues tuvo muchos ingresos, eran ingresos importantes de los 24 mil derechohabientes. En su momento pues se decidió invertir en algunos hoteles, en algunas tiendas, farmacias, centros recreativos, boliches, y bueno, pues llega el momento en que en que ahora estamos ahí atravesando una condición complicada. Pues primero porque la gente ya, qué bueno, vive mucho más que anteriormente, este último siglo ha sido caracterizado porque la gente ha tenido un incremento sostenido en su esperanza de vida y qué bueno porque como generación creo que la humanidad está avanzando y pues nos permite vivir más tiempo. Sin embargo, bueno, pues el recurso que aporta un trabajador durante 30 años te da pues para vivir cuatro o cinco años a lo mucho, si fueran cuentas individuales, pues uno se lo regresaba tal cual, pero pues no, ya ahorita con este esquema solidario y en este esquema de reparto que el instituto llega y de acuerdo antes estaba que el último sueldo era con el que te ibas y te pagaba tu pensión y bueno pues ahora ya la gente vive mucho más tiempo, entonces el instituto tiene que pagar mucho más de lo que aportó un trabajador y bueno pues el recurso tiene que salir de algún lado y decirte que por eso pues también se tiene algunas tiendas, farmacias, algunos hoteles y bueno pues ahorita aparte de que estamos con muchísimos compromisos porque hay mucha gente que entró a trabajar, perdón, bueno que ya se tiene que pagar las jubilaciones de los trabajadores y con todo gusto, pues es un derecho ganado, pero son obligaciones que no se tenían con anterioridad y si a eso le agregamos todo este complicado escenario de la economía, sobre todo primero de salud en el mundo, porque pues esta pandemia ha venido a cerrar negocios, ha venido a resguardar la gente, el consumo pues prácticamente es muy básico para temas solamente esenciales, pues eso viene a tener complicaciones también en los comercios del ISTEZAC, decirte que nosotros siempre teníamos proyectado para este año tener ingresos, pero para estos meses de marzo y abril por cerca de 15 millones de pesos en los negocios que tiene el ISTEZAC, y bueno pues con esto se alarga también al mes de mayo, pues entonces vamos a estar proyectando yo creo que pérdida o dejar, vamos a dejar de ingresar más de 20 millones de pesos, eso es un recurso que a nosotros nos sirve porque de ahí pagamos el sueldo de los trabajadores y bueno pues también ahí de algo nos apoya pues para cubrir los compromisos con las nóminas. Oye maestro, maestro Marco Inicio, y dentro de estos negocios hablamos por ejemplo en el caso de la zona de Paraíso Cascán, que me imagino que es uno de los activos más importantes que tiene ISTEZAC y que me atrevo a decir este genera yo creo que más del 50% de estos dineros que no le están entrando aquí, o no sé si está equivocado maestro. Fíjate que lo que nos genera Paraíso Cascán en un año de puras utilidades es alrededor de 9 millones de pesos. Yo tengo que pagar, digo, los ingresos son más de 50 millones de pesos, pero los costos son muy altos, tenemos ahí costos por más de 40 millones de pesos, entonces entre la pura utilidad son cerca de 9 millones de pesos. Pero aquí el compromiso que tenemos de las jubilaciones es de mes con mes, junto con la nómina de trabajadores y de jubilados y pensionados, de 82 millones de pesos. Entonces lo que me genera un año, lo que me genera un año de utilidad es el tan solo el 12% de un mes de los compromisos que tiene el ISTEZAC, tan solo el 12% de un mes. Entonces sí es un negocio rentable para su ramo, es un negocio bueno, pero no es suficiente, no es suficiente lo que genera Paraíso Cascán. Y digo, es el negocio más sano que se tiene en el instituto, ese aunado a los préstamos. Entonces en ese sentido es un negocio que queremos mucho, que seguiremos cuidando y que, bueno, pues buscaremos las mejores alternativas, no solamente para Paraíso Cascán, no solamente para Paraíso Cascán, sino para buscar darle salida al fondo de pensiones. Decirte que hace algunos días tuvimos por ahí una, está en un curso, una auditoría que pidió los diputados y que también el gobierno del estado, el gobernador precisamente, y bueno, estamos por recibirlo, los resultados, y en función de lo que nos vayan entregando, pues nosotros estaremos haciendo ajustes importantes pues a la propia vida institucional. Decirte que ahorita estamos viviendo momentos muy complejos, aparte de todos los compromisos que venimos arrastrando, pues tenemos esa pérdida de ingresos, y bueno, pues tenemos que buscar la manera de cumplir y cubrir todos los compromisos que marca la ley, y lo que sí marca la ley, pues es el otorgamiento de una jubilación, una pensión a los trabajadores que cotizaron por más de 30 años, y estaremos dándole prioridad a honrar el compromiso que ha hecho el gobernador de que todos estos grupos vulnerables este pues no tengan que salir, sino que se les deposite directamente en su en su nómina, y bueno, pues estar cumpliendo ese compromiso, y que además está en la ley, pero bueno, al final de cuentas, decirte que que esa es la razón de ser del instituto, el otorgamiento de jubilaciones y pensiones a los trabajadores, y que si en su momento, pues se tiene que analizar la pertinencia de las inversiones que se tiene, pues se está haciendo un análisis exhaustivo, de tal manera que buscamos con los pocos recursos que se tengan, optimizarlos y generar mejores ingresos y beneficios para todos. Oye, maestro, así hablando como con canicas, ¿qué cantidad requiere el instituto este de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado de Zacatecas y TESAC, más o menos en promedio para cumplir con esas obligaciones que tiene del pago de jubilaciones y demás cosas? De manera general, por ejemplo, ¿cada mes se generan o cada quincena? Cada mes. Los pagos de pensiones es cada mes, cada quince de mes pagamos, y la nómina de los trabajadores es quincenal. Por ejemplo, de trabajadores al mes pagamos con todo y todo cerca de diez, doce millones de pesos, y la nómina de pensionados es de setenta y cinco millones de pesos. Entonces, entre los dos, son cerca de ochenta y siete. Y por un año, pues, de puras jubilaciones y pensiones, estamos pagando cerca de mil ciento cuarenta millones de pesos este año. El año pasado se pagaron con novecientos treinta y cinco, y bueno, se prevé que el próximo año van a ser mil doscientos, mil trescientos, y así sucesivamente, porque la pirámide poblacional va creciendo. Aquí hay un incremento de este, del número de jubilados y pensionados, que va en aumento, y que bueno, pues, los compromisos cada vez son mayores. Oye, pues, qué complicada situación, por decirlo de alguna manera, maestro. Tú tienes ya el resultado de la auditoría superior, ya podemos ir, ¿cómo están las cosas ahora sí en ISTESAC, o se está todavía trabajando en eso, maestro? Mira, ya se tiene un adelanto, se tiene un adelanto, nos dieron veinte puntos, pero esos veinte puntos, pues, fueron preliminares, es como, a ver, señores, yo te detecté estas cosas, las aceptas, o qué me alegas al respecto. Entonces, nosotros ya les contestamos, dijimos, efectivamente, muchas de estas cuestiones no se habían cuidado durante muchos años. También decirte y decirle a todo el auditorio, José Juan, que bueno, pues, nosotros tenemos aquí apenas dos meses, y bueno, en estos dos meses no vamos a resolver lo que no se hizo en treinta y cuatro años. Sin embargo, bueno, nosotros estaremos haciendo todo lo posible por cumplir y cubrir lo que marca justamente la ley, porque sí, la auditoría no señala que se estuvieron otorgando prestaciones por encima de la ley, que se dieron cosas que acordaba la junta directiva y que no estaban en la ley y que además nunca se cotizaron. Entonces, en ese sentido, pues, lo que nosotros tenemos que hacer, aunque sea un poco doloroso, pues, vamos a tener que quitar esos bonos especiales que se estuvieron dando, este, que no estaban dentro de la ley, pero sí cuidando, pues, en todo momento pagar puntualmente con las pensiones, porque si no se pagan los bonos extra, digo, si no podemos cubrir lo que marca la ley, pues, lo que no marca la ley, menos. Entonces, tenemos que empezar por cubrir lo que marca la ley, y en ese sentido, pues, ahorita la auditoría es lo único que nos está pidiendo, sujétense a lo que marca la ley, puede ser doloroso a lo mejor los bonos especiales que llegaban para, a lo mejor para el Día del Maestro, o el bono especial para fin de año, o arranque de año, pues, ya no van a llegar, porque nunca se cotizaron, y porque la ley no los contempló, entonces, en ese sentido, pues, nosotros tenemos que hacer ajuste. Alguien podría decir, bueno, pues, son derechos ganados. Sí, son derechos ganados cuando se habla de un tema laboral. Aquí es un tema de un seguro, y en ese seguro, pues, este, es un derecho administrativo, se cotizó, se paga, si no se cotizó, no se paga. Eso es justamente lo que nos pide la auditoría, y sé que va a estar complicado, sin embargo, si todos queremos darle viabilidad al sistema de pensiones, y tener, pues, ahora sí que la jubilación asegurada, mes con mes, pues, tenemos que hacer un poco de sacrificio, de tal manera que, que, bueno, si todos ponemos, todos ganamos, y si no ponemos nadie, pues, el instituto se va, y no va a haber ni siquiera para las obligaciones que sí están en la ley, pues, menos para las que no están. Muy bien. Maestro, aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada. Hay mucho que platicar de este ISTEZAC, ojalá y nos demos pronto otra oportunidad para seguir ampliando esta información de este, que en muchos tiempos, hay que decirlo, maestro, no, fue hasta la caja chica del gobierno, y hoy, bueno, pues, hoy es, exacto, y hoy la situación lamentablemente es, es diferente. Ya, ya viniste a probar las pitayas, maestro Marco Vinicio. Sí, hombre, no, mira, sí, fui este fin de semana, pero justamente escuché lo que estabas comentando, había muchísima gente, y creo que no hay medidas de sanidad adecuadas, sin embargo, pues, yo nomás ahí, ahora sí que de pasadita, llegué de M5, no me estoy a probar, para no quedarme con el antojo. Adiós. Este, pero sí, justamente, y pasé justamente ahí al mercado, ahí en Jalpa, venía de Juchipila, porque en Juchipila no nos no nos están dejando venderlas. Este, y bueno, acá, dice, vamos a aprovechar, aunque sea con medidas de sanidad. No, pues, para llevar, no hay tiempo para llevar. Exactamente. Muy bien, maestro. Aprecio mucho tu llamada, muchas gracias. Al contrario, José Juan, saludo a ti, a todo el amplio auditorio de aquella bonita región. Muy bien, el maestro Marco Vinicio Flores Guerrero, quien es el director general de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, y escuchó este especie de banco, decimos yo, que garantiza de alguna manera el pago de jubilaciones a a maestros y al mundo de trabajadores, pues, al servicio del estado. Pero bueno, hay cosas interesantes que comentar con ustedes. Quiero seguir con el tema de las pitallas, este, Lujano, para ponerle algunas imágenes de la gente. Arturo dice ahí, y las y las jugosas compensaciones que reciben los funcionarios también es lo que dice Gloria Silva, Mayela Camacho, saludo Pilar, Nieves dice sí, pero no tiene nada que decir, Dios los oiga, ilimitado, no entiendo ahí. Gaby Nichol dice, en otro lugar que estén poco retirados de la gente, ¿por qué no venden por internet? Como habían dicho, el caso de las pitallas, de veras, Lupe Elisa nos saluda, Teresa Muñoz dice, me dan ganas de llorar, nada más de ver a esa gente paseando como si nada pasara, y mi familia y yo desde hace más de cuarenta días encerrados. No puedo creer que es más importante cuidar, perdón, comer pitallas que cuidar la vida. Así están las cosas el día de hoy, este tema de las pitallas se ha vuelto un problema aquí en Jalpa, y la verdad es que estamos muy relajados. Todavía la gente no lo cree, estuvimos hace unos momentos, vamos a pasarle algunos videos un poquito más adelante, porque hoy casi cincuenta comerciantes de aquí de Jalpa se manifestaron ante la Secretaría de Salubridad y le dijeron, oiga, déjenos trabajar, pues es que no pasa nada, no hay casos positivos, y nosotros tenemos que trabajar, y bueno, los los comerciantes no nomás decían que hay que trabajar, ellos se quejan también de que a unos sí les aprietan, y a otros no les están este apretando. De veras que es es complicado este este asunto, hoy nos levantó a nosotros de verdad este la preocupación, pero bueno, eso lo voy a comentar un poquito más adelante, nada más que quería regresar con este tema de las pitallas y decirle que sí es importante, Zacatecas, ya ya nos cayó, seguimos en ciento cuarenta y perdón, ciento trece, perdón, ciento trece casos positivos, pero hay un dato que nos debe preocupar, Zacatecas registra ya diecisiete decesos, diecisiete muertes, mire, por ejemplo, Aguascalientes tiene trescientos veinticuatro casos positivos de coronavirus, perdón, iba a decir covid diecinueve, coronavirus, pero solamente tiene diez decesos, Zacatecas tiene mucho menos de la mitad que los casos que registra Aguascalientes, pero el número de decesos es casi al doble, hay que tener muchísimo cuidado pues con esto que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, hace un momento le digo, estuvimos en esta reunión de que de los comerciantes que están pidiendo pues más flexibilidad a la Secretaría de Salud para abrir y Héctor, el el doctor Sergio Arturo Camacho ya dijo que el tema de los paisanos de Estados Unidos sigue siendo un problema, no es que no los queramos paisanos, no hombre, los amamos y los requeremos desde el punto de vista económico, social, de trato, de influencia, todo, sí, sí, es cierto, son ustedes muy importantes, pero entiendan que su país es el más contagiado de todo el mundo, porque nosotros en esta zona del del sur de Zacatecas estamos así, porque no hemos tenido contagios, no nos han llegado pues las personas, bueno eso creemos, vamos a ver estas dos semanas qué comportamiento tiene, hemos visto por ejemplo cómo en Zacatecas se han duplicado en los últimos diez días el número de casos, por decirlo de alguna de alguna forma y lo que nos puede llegar una vía de infección, yo le decía a usted que son tres vías, la primera es la relación que tenemos con Aguascalientes y los casos doce que existen ya o persisten en Calvillo, que ahora sí levantaron la expectativa, la otra es la relación que tenemos con Jalisco, que tiene ya ahorita casi más de trescientos cincuenta casos, por decirlo de alguna manera, pero la fuente principal es los Estados Unidos, no hay un solo día, escuche usted, de los trescientos sesenta y cinco en que no arriben dos o tres aviones de la Unión Americana al aeropuerto de Aguascalientes, no sé en qué porcentaje, tampoco le podría decir eso, pero sí me atrevo a decir que cuando menos de cinco o diez personas diarias llegan de Estados Unidos hacia Tabasco, hacia Huanusco, hacia Nochitlán, hacia Juchipila, hacia Galpa, este, a Moyagua, alguna pues de las zonas, estas del sur zacatecano a la propia capital, no han dejado de venir y el hecho de que venga la gente que no presente sintomatología no quiere decir que no pudiera estar contagiado de COVID-19. ¿Quiénes son? ¿Por qué es un problema el tema de las pitayas? Porque los paisanos, a lo primero que vienen, es que a eso vienen, a las pitayas desde enero, compraron sus boletos para venir precisamente a pasearse y degustar de esta exótica fruta, ¿verdad? El problema es que ellos no miden, la gente que está vendiendo las pitayas no tienen la menor, hay muy poquitas medidas, o son menores las medidas que se están tomando para la venta de pitayas. Así que, bueno, pues es un problema, vamos a venirle hablando, todavía no, vamos a abordar más de las pitayas más adelante. Antes le comento que también los trabajadores de la limpieza laboran lamentablemente sin protección aquí en Jalpa, me imagino que también debe estar pasando lo mismo en Juchipila y en Tabasco, mire, los trabajadores de la limpieza del municipio laboran sin protección, es decir, sin guantes, sin cubrebocas, y bueno, esto los hace más susceptibles, hay que decirlo, a contraer alguna enfermedad. Estas fotografías no tienen ni hora y media, que las tomamos, y vea usted prácticamente ahí, ellos con una pañoleta, medio hacen el asunto de allá, el municipio se cuenta con poco personal que se dedica a la recolección de basura en toda la cabecera y sus comunidades. En este tiempo de cuarentena por el COVID-19, los trabajos de los basureros, bueno, pues están diarios, ellos no pueden parar y se arriesgan cada vez más, ya que pues es muy fácil, como usted sabe, contraer esta enfermedad. Y bueno, estos trabajadores no cuentan con protección, menos van a traer gel antibacterial, cubrebocas, guantes, distanciamiento, o ese tipo de cosas, ¿no? Insisto que yo creo que esta es una situación que sí se debe de poner a pensar, porque fíjate, el uso de guantes, por ejemplo, debería ser bueno no solamente para prevenir el COVID-19, sino también para prevenir alguna, algún rasguño, alguna herida, que por ejemplo, imagínese con un fierro, con mojo, por ejemplo, o con ese tipo de cosas, los pudiera exponer, un que le salpique, no sé, algún alambre en los ojos, en fin, no se trabaja pues con ninguna medida. Hoy pasamos, los vimos y nos dio de veras, pues tristeza, ¿no? Que se descuiden a estos que también son parte de este ejército, que mientras usted y yo hemos podido estar resguardados un poquito ahí en nuestra casa por las recomendaciones estas de 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 la Secretaría de de Salud, bueno, pues ellos tienen que estar ahí trabajando. Ahí les dejamos, pues, la reflexión. Y bueno, vamos con otro tema que me parece es importante. Cerramos o abrimos. Comerciantes de Jalpa piden trato parejo, piden piso parejo. Se manifestaron hoy comerciantes contra autoridades sanitarias. Esto no es un problema local, es un problema regional. El asunto es que la gente no tiene conciencia. Unos cierran, otros no, la gente no la cree. El COVID-19 no es un juego, esto le dijo Sergio Arturo Camacho a comerciantes que se manifestaron hoy precisamente en la jurisdicción sanitaria. El mismo riesgo está si cerramos nosotros. Unos no lo hacen, déjenos trabajar, increparon los comerciantes al responsable de la Secretaría de Salud en esta zona. Los propietarios de estos negocios arribaron ahí minutos antes de las nueve de la mañana, se postraron las afueras de las oficinas de la jurisdicción sanitaria, y minutos después fueron recibidos en el auditorio de esta dependencia. Ahí usted puede ver cómo el doctor Sergio Arturo Camacho, bueno, pues, les está explicando a todos los comerciantes el 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 hecho de por qué se cierra. El doctor Camacho explicó a los quejosos que gracias a acciones del cierre, como el cierre de negocios no esenciales, y que ustedes critican hoy, la región está limpia y sin casos positivos de COVID-19. Detalló que estamos viviendo un problema potencial con el arribo de los paisanos que están llegando de los Estados Unidos que vienen a las pitallas, y esto es algo muy riesgoso, y debemos por ello conservar las medidas sanitarias, les explicó Camacho Lara. ¿Cómo tenemos el audio de ese video? ¿Podemos ver cómo cómo está? Ahí donde el doctor Sergio le está explicando precisamente a los comerciantes que hoy se manifestaron y que quieren precisamente que los dejen abrir. Mira, sí, no, ni siquiera eso la bronca de abarrotes y aquí en la situación de la recomendación de seguridad pública el municipio porque el trabajo no es el decreto que es exclusivo de la secretaria de salud dentro dice que es en coordinación con el municipio si el municipio no acata lo que está indicado ellos deben de agarrar y cerrar y quitar el permiso porque así está la indicación si el decreto dice eso no dice la secretaria salud tiene que hacer y tiene que trabajar nosotros hacer exclusivamente el decreto dice en coordinación con los municipios con todos los municipios hay presidentes que los están apoyando mucho hay presidentes municipales que no hemos tenido que muchas veces no se quieren involucrar si me explico si porque porque por las circunstancias que usted quiere pero la idea es esta que la coordinación es nosotros nosotros damos el decreto nosotros damos lo que es el decreto bueno esto es lo que sucedió pasado las 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 nueve y media de la mañana en que fueron recibidos por parte del personal de la secretaria de salud el doctor sergio arturo camacho déjeme decirle que iban casi 50 comerciantes solamente dejaron entrar al auditorio 30 por las cuestiones de las medidas de sanidad ahí el doctor les dijo que están aplicando el decreto del 25 de abril los comerciantes reclamaron del por qué el trato no es parejo en jalpa dice él unos negocios de los considerados no esenciales si están abriendo y otros de la misma línea están cerrados apuntaron que no les han llegado ninguna circular donde se amplía ahora sí que el cierre cumplieron con los 10 días que nos pidieron y bueno hay muchos que dicen nosotros no tenemos ninguna indicación de cerrar otra vez y nos están exigiendo que cierren cuando nadie nos explica déjeme decirle a usted que no hay preocupación y nadie les dice nada los comerciantes pidieron flexibilidad piden abrir medio tiempo exigir la aplicación de medidas a cambio de que se les deje trabajar la mayoría de los solicitantes que acudieron cerca de 50 eran propietarios de los llamados negocios no esenciales zapaterías tiendas de ropa guaracherías florerías sombrererías y si muchos de los representantes de ellos también hay que decirlos eran negocios esos que venden bisutería que venden los paraguas este juguetes y bueno aquello de los artículos mentados denominados este chinos no el funcionario de salud camacho lara le pidió a los propietarios de estos establecimientos una pausa para consultar con las autoridades del estado la propuesta o resolutivo en torno a su petición de permitirles abrir aún y cuando esta contravenga la circular del gobierno y las propias medidas sanitarias para el combate al coronavirus yo no estoy diciendo que les dieron permiso hasta donde yo tengo entendido era era no pero no ya no nos quedamos nosotros precisamente al desenlace no los manifestantes reclaman que ellos obedecieron la ley y los demás no nosotros cerramos y muchos no el riesgo sigue y nosotros sin ingresos no hay precauciones y no podemos trabajar sentenciar miren una cosa es cierta o sea del del 100% de los negocios considerados como no esenciales yo creo que te gusta 40 un 50% hizo hizo caso y lamentablemente el otro no ha hecho no hicieron caso y yo creo que si tienen este mucha razón los comerciantes cuando dicen a ver porque a mí si me aprietas y a los demás no les dices nada porque yo si cierro y los demás siguen de alguna manera abiertos ve usted un problema que se vivió el fin de semana se agotó la cerveza y si en negocios no tan básicos como estas bodegas como las farmacias esta de las dos torres como este estas cadenas este comerciales oxxo también prácticamente en las tienditas se agotaron las cervezas entonces qué quiere decir que muchos negocios no esenciales no están cerrando en eso sí yo me sumo a los comerciantes cuando dice por qué uno sí y por qué a unos no vamos a ver si más adelante podemos tener una determinación o qué fue lo que pasó en torno a esta queja que le plantearon hoy estos comerciantes que fueron a decirles a la gente de la secretaria de salud déjenos trabajar no los quejosos reclaman también que no hay casos positivos de covid-19 y que la oferta la vez anterior era que si no existían casos podrían abrir es que se acuerda que hubo una circular que les dijo cierren lo que es el mes de abril de tal día al 30 de abril tiene que estar cerrado ok la gente cerró luego salió una circular el 27 donde se ampliaba el el término de de mayo primero hasta el 30 de mayo pero a muchos no les llegó otra cosa que reclaman también este los propios quejosos por decirlo de alguna manera es prepotencia de parte de los funcionarios de la secretaría de salud quienes tienen o no tienen tratos bien no se vale dice somos gente que genera empleo y que lo único que pretendemos es trabajar por el bien de los negocios el doctor camacho dijo que lamentablemente la jurisdicción es grande atiende 11 municipios y el personal para actuar se reduce solamente a 30 trabajadores así están las cosas pues el día de hoy saludo a quienes nos están viendo ahí dice beatriz llamas dice las tiendas ni el mercado no usan cubrebocas y no hablemos de higiene eso es cierto no yo yo me sumo a los reclamos de los comerciantes porque sabe que yo he sido testigo en una carnicería que he ido en el propio mercado la gente no respeta ni la distancia si te dice ahí que no ingreses o si vas a ingresar que te pongas gel hay anuncios grandes y la gente no se pone no estamos siendo coherentes sabe que hay un relajamiento la gente no lo cree como que es que la gente dice yo quiero ver sangre para creer que las por eso pero si si no hay sangre es porque no la hemos dejado llegar que quieren que se manifieste un muertito que haya un deceso precisamente por allá bueno aquí lo que están reclamando los comerciantes de estos negocios identificados como no este esenciales es un trato parejo si me cierras a mí ciérrala a todos los que no sean esenciales pero además los que se consideren esenciales exígeles hay senadurías hay taquerías hay restaurantes que no están respetando las medidas y en eso tienen razón y bueno la secretaria de salud también dice bueno y cómo le hago yo tengo 30 personas para atender 11 municipios imagínese atender nochistán que es mucho más grande que jalpa atender este juchipila atender mollagua pozol jalpa tabasco parte de villanueva ese tipo de cosas ahí no lupe marín dice es algo muy triste la gente en méxico y en todos lados necesitan trabajar para comer no todos tienen el privilegio de ahorrar para un día de emergencia muchos viven al día y a veces dice dice ella hay caray es que aquí se se creció un poquito más nada más deja ver qué más me me dice ahí dice para un día de emergencia muchos viven al día y a veces el gobierno entiende no es que nuestra gente que vende es ignorante porque a veces eso es lo que se cree que son por defender precisamente sus derechos bien yo ahí no jugaría yo creo que aquí lo que está de por medio es la salud yo no sé si alguien diga bueno pero es que no hay casos ábranle pues sí el problema es que si la gente fuéramos diligencia diligente luego nos compraran con los suecos no es que en suecia vean en suecia no cerraron pues sí pero la gente tenía cultura tenía disciplina no se acerca usan este las las medidas si alguien se siente mal va inmediatamente al médico o se aísla cuántas gentes sabe usted que pudieron ver estado en riesgo y se están limitando a servir o a salir ese es el problema pues del día de hoy no jose g garcía dice y cuando vamos de acá a eeuu en tiempo de feria no somos un peligro jose garcía no estamos hablando de eso el problema mira jose yo creo que tú tienes un familiar aquí en méxico si tú vives se me ocurre en nueva york imagínate o en chicago y te contagias y eres asintomático y vienes a méxico y contagias a tu suegra a tu mamá a tu abuelita a tu nieto a tu sobrino a tu hijo de tu compadre ese es el problema no es que no queremos este y que vengan los los paisanos paisanos ustedes saben que eeuu es ejemplo mundial ya rebasó a china que es donde se presume se originó precisamente la la pandemia del de todos los casos que hay de esta enfermedad en el mundo eeuu conserva la tercera parte es un foco rojo de infección por amor de dios entendamos a mí me encanta ir a los eeuu yo tenía que estar en los eeuu en estos días y no voy no por no saludarlos y no por no querer no es por la posibilidad precisamente de que yo les pueda llevar la enfermedad de aquí o de que yo me la pueda traer de allá para acá el riesgo es menor de aquí para allá ahorita se presume nos dice la lógica porque aquí hay menos casos de covid 19 que tú que vienes de eeuu hacia acá no es porque no los queramos por amor de dios dependemos económicamente de ustedes cuántas familias si lo entendemos pero lo que a veces ustedes no entienden es que ahorita hay un problema de enfermedad y que tú la puedes traer en eeuu te pueden atender pero aquí imagínense que 20 gentes adultas se pongan malas en jalpa imagínense usted quién las va a atender con qué las vamos a ese es el problema este jose ojalá y te quede ahí no es que no queramos que vengan ahorita no se puede ni que yo vaya de aquí a eeuu ni que ustedes vengan para allá para evitar precisamente los contagios este aislamiento nos ha permitido pues que no se desfase si si no hubiéramos puesto estas barreras los gobiernos y la secretaria de salud entonces cómo crees que estaríamos méxico estaría ya súper contaminado imagínense usted debido a esta situación que les pasó a ustedes en eeuu no se cuidaron y se desfasó precisamente el asunto llamó tal que hoy tienen millones precisamente de personas infectadas bueno más de un millón por decirlo ahí tú dices pues no hay nada en un país que tiene trescientos cuarenta millones de de pues no a lo mejor no es nada pero vamos a enterrar los sesenta y ocho mil muertitos que tiene ahorita eeuu nada más para enterrarlos imagínate el problema que eso representa no lo entiendan de otra manera paisanos por favor no es no es por ahí no dice beatriz dice la gente va y viene déjenos abrir mediodía o algunas cuatro horas aunque sea bueno pues eso lo va a determinar la la autoridad yo no yo no sé en qué paró la entrada o la solicitud que le hicieron las las personas estamos investigando dice por qué no por qué no los dejan vender sus pitayas en un lugar asignado que no estén todos juntos y que la gente compre sus pitayas para llevar es que eso es lo que debemos hacer el problema es que no lo hacemos usted vaya podemos repetir poquito bueno ahorita que entramos con el tema de las de las pitayas vamos a a darles un poquito ya solamente estoy tratando de responder algunas cosas no dice beatriz llamas y cómo comemos bueno tiene razón dice dice jose garcía uy ahora hasta para morir son miedosos bueno lo dicen palabras que que no se debe no es que no es no es por ahí no el tema dice mano dice licenciado con todo respeto nosotros los migrantes la gran mayoría cancelamos nuestros viajes a zacatecas y en particular al cañón de juchipila y créalo que somos de los que observamos la falta de higiene y protocolos de con los que respectan a las pitayas eso es cierto no fíjese que nada más hay que ponerse en ese sentido no jorge flores dice pero sólo les perjudica a la gente pobre nadie dice nada del gentío que esté en copel o en los bancos esos sí son focos de infección pero como son de dinero ni quien diga algo no hombre qué esperanzas las dos yo dije que esta calle la morelo se volvió un problema por dos cosas el primero es por la venta indiscriminada ahorita de pitayas sin mínimas reglas de de higiene y el otro tema es que se juntan con los de de este copel y se está volviendo un peligro ese tramo precisamente de la calle ojalá y la autoridad en ese poder de imperio tienda o quiera hacer algo porque el asunto se va se va a complicar dice aturo torres y las jugosas compensaciones que reciben a ver si es del otro tema que estábamos hablando ahí de veras entendámoslos de esa manera no es que no queramos que venga la gente no es que no queramos que se venden las pitayas mire hay quien la pone ahorita por internet papa papa y y se venden van y las lleven lleva su riesgo pero es menor verá y usted puede llegar y decirle en la cajita oiga póngame aquí son 30 cuánto me las dan en tanto las pone y y adentro usted sabe que tiene que también este sanitizar esos tipos de productos oiga pero bueno vamos a cambiar la temática ahorita voy a regresar insisto hoy se manifestaron los comerciantes de los negocios no todos pero había yo creo que entre 45 y 50 personas que fueron ahí todos representantes de de los negocios no esenciales y pidieron que les dejen trabajar yo creo que su lucha es válida verdad ahí en el tema en los momentos más sabremos qué es lo que les dijo la secretaría de salud por cierto ayer fue tres de mayo y en muchos países del mundo como usted sabe se conmemora el día de la santa cruz tradición instituida desde el siglo cuatro imagínese usted esta popular costumbre tiene sus orígenes muy antiguos en jerusalén de ahí la fuerza que reviste pero bueno hoy la pandemia pues disminuyó ese fervor en el calendario ayer era el día de la santa cruz y con ese motivo tradicionalmente los albañiles festejarían primero con un rito de instalación de la santa cruz en las fincas que se construyen como esta que usted ve de aquí para luego dar paso a un festejo con un pollo a la cerveza sea cuál es el pollo a la cerveza en un disco pone usted ahí el pollito le avienta poquito aceite le avienta el 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 pollo una vez que casi se fríe le avienta una caguama y unos pedazos de jitomate lo deja hervir y agárrese no el pollo la cerveza y bueno un convivio entre el patrón y los trabajadores de la construcción pero no cosa que hoy no se dio por dos cosas primero por la pandemia del covid y después porque la fecha cayó imagínese usted en domingo así que se ve muy mermado pues este festejo por el día de los albañiles que es el día tres de mayo el día de la santa cruz y bueno ahora sí le decía que a casi dos semanas de que se inició ya la cosecha de pitayas los vendedores de este producto todavía hasta este momento exigen un lugar para ofertar este producto además de que se apoye para que los compradores y los vendedores cuenten con las medidas de sanidad adecuadas mire aquí en parte son los vendedores de ahí que están exigiendo pero también yo creo que ellos deben de ponerse la camiseta cuidarse entre ellos mismos para que no sean una carga como lamentablemente hoy está mire estas gráficas que son tomadas de ayer en torno pues a los señores este pitayeros vea cómo para empezar están obstruyendo ahí el tránsito de de esta de esta calle ya que se da ahí por un lado y por otro le digo la mayoría de los vendedores no tienen ni la mínima este uso o atención o de las medidas este sanitarias no es preocupante el tema ojalá el entre no se tarde la autoridad para que de alguna manera los ubique pero miren yo le veo el riesgo tan grande de ubicar a las personas tengo entendido que hay un proyecto que lo que queda del área peatonal de la de la plaza aquí de jalpa los van a poner pero si lo sueltan a la gente ahí la gente que no tiene de por sí está buscando motivos para salir y si la autoridad permite la venta de productos como este de la pitaya que es propio de la época y que le dejo una lanita a la gente se va a desfasar el asunto y quién sabe cómo nos vaya a ir si miren aquí que no hay permiso para salir hace ratito que pasamos el en el video la verdad es que esto es algo complicado es un mundo de personas que están saliendo precisamente a comprar este pitayas y de veras que es preocupante este este asunto de la venta mira está la gente comprando sin el más mínimo de cuidados vemos hay personas adultas como esta imagen que yo le proyecté vemos a los que están vendiendo también no traen ninguna este protección entonces si urge que alguien haga algo por esta calle del peligro como le digo yo a usted mire aparte de que ya es un peligro por el tema de de la banqueta y todo lo demás se está volviendo un peligro pues porque no se están se están vendiendo pues pitayas pero sin el más mínimo hay esta área hacia la derecha es la que se pretende por parte de la autoridad dejarla para los pitayeros pero ojalá y la gente seamos nomás que somos mexicanos yo me cuento entre ellos yo tengo mi responsabilidad también dentro de este asunto me quiero decir que no soy un santo pues y que bueno pues a mí me encantan las pitayas pienso ir a comprar unas pero sería bueno que hubiera alguien que limitar el acceso que usted fuera comprar a sus pitayas sin como cuando va a las tiendas ahorita si no lleva cubrebocas y si no se sanitiza las las manos no entran a ese lugar así están las cosas pues hoy con esto que le digo que está volviendo un peligro dios libre que un contagiado pueda llegar por ahí y entonces si vamos a vernos en trece catorce días cómo está el asunto pero vamos a hablar de cuestiones más amables si le parece no fíjese que voy a compartir con con usted fíjate que tenía un video no te lo mandé de el el cerro de guatemala bueno hay un avance del proyecto del cristo de las alturas ahí en guanusco alejado de la mano del gobierno a pesar de ser una obra que metros de altura y arriba iría el cristo de las alturas una imagen de 24 metros de altura bueno pues hoy sus bienhechores han logrado lo que quizás en otras manos no se hubieran alcanzado subir y poder llegar con grandes vehículos hasta el cerro de guatemala donde bueno pues algún día yo no quiero decir que mañana ni en dos meses ni en un año pero algún día se construirá una loza y después se va a colocar esta enorme imagen del cristo rey de zacatecas que no es sin una obra como la que se ubica en guanajuato en el cerro del cubilete porque de ahí nació precisamente la idea familiares pues apegados al creador de esta gran obra compartieron con pulso del sur imágenes aéreas de lo que un día pudiera ser el mayor atractivo turístico de índole católico creado en zacatecas por un particular porque si es cierto el gobierno le metió lana pero no es nada de lana comparada con la que le ha invertido precisamente esta familia recordar que esta es una obra que don rigo flores un destacado migrante le hiciera es una promesa que le hiciera cristo rey y hoy su realidad se ve más cerca tras años de trabajo y también de inversión hace cuatro años la importante cadena de televisión univisión vino y publicó un artículo donde bueno pues citaba que esta promesa terminaría en los libros de la historia religiosa de la república mexicana debido a su envergadura se trata pues de una obra que la constituyen entre cuatro mil quinientas y cinco mil placas de bronce que medirá más de veinticuatro metros y ya en conjunto serán decenas de toneladas de peso materiales que hoy ya pueden llegar hasta este lugar al que muchos apostaban que era imposible usted va por la carretera con dirección de jalpa a guanosco a la izquierda ahí donde están conocidos en tronque de inifap voltea y va a ver este cerro el cerro ya cuenta con un camino desde la carretera hasta arriba lo que parece imposible vea usted hoy es una realidad podrán subir en vehículo hasta allá requerirá de trazos y demás cosas porque no sé cuánto de ancho pueda pueda tener pero esto es una realidad el gobierno se metió no pudo sacar este proyecto y la familia flores está ahí bien dedicada con una gran inversión y ahora tengo tenemos imágenes donde hay vehículos más cerca de que se pueden observar arriba de los que puedan estar este ahí mire usted ya hay ya hay un trailer por ejemplo ahí bueno es un es un camión de volteo pero es grande hay una máquina enorme y esto es una realidad ya puede llegar yo me puse ya de acuerdo con gabriel quizás en estos días vayamos hasta allá y podamos experimentar imagínese usted estar allá a mil y tantos metros de altura tengo entendido que son mil quinientos pies de altura y a diez kilómetros de distancia de la carretera federal ojalá y pronto podamos ver cristalizado no sé cómo se vaya a ver imagínese que pongan el cristo rey de zacatecas caramba bueno pues es algo ahí importante oiga fallecieron dos pacientes más del estado de zacatecas a causa del coronavirus con estos decesos la cifra llega ya precisamente cuánto nos reportan el día de hoy tú este lujano podemos quitar el cintillo nada más para ver el número este es el más reciente el mapa más reciente que tiene ahí cuántos suman lujano no no me dan ahí fallecidos son cinco ocho diez once doce quince edad es todavía el dato pero yo estoy en que había subido a dice un lado quince el número pues de de fallecidos que se han dado precisamente en zacatecas no la cifra era un hombre de cincuenta años una mujer de sesenta y cinco residentes de los municipios de loreto y tepetongo pero ahí bien vemos en la otra gráfica lujano en la de fallecidos ahí viene me puedes quitar a mí un lado o bueno desaparecer un poquito nada más para que podamos ver ahí sigue siendo jerez fíjese el municipio que más decesos registra con cinco de jerez tres de guadalupe dos de tepetongo uno de zacatecas uno en frenillo uno en loreto uno en ojo caliente y uno tepechitlán en tepechitlán hizo por cierto esa nota creo que no la metimos nomás el toque de queda de tepechitlán que ya ahí ya se armó la alcaldesa en tepechitlán y dijo el que no haga caso a las medidas sanitarias lo vamos a meter al voto que ande después de las ocho de la noche allá vamos a aplicarle una multa que va desde los quinientos a los dos mil pesos u otro tipo de sanciones así están yo no sé si eso quieren que lleguemos fíjate en la en la zona que es lo que orilló a la presidenta hacer esto mire usted un muerto eso queremos y yo creo que la gente quiere ver sangre lamentablemente a lo mejor quiere ver un muertito para que de verdad la creamos yo tengo amigos que son profesionistas fíjese todavía el viernes me decían en una reunión virtual que tuvimos bueno nomás dime el nombre de una persona de la región que se haya ido mire pues aquí tenemos diecisiete son de tepechitlán guadalupe zacatecas y ahí están otros debatiéndose pues entre la vida y la muerte por decirlo de alguna manera rápidamente le comento que inicia el periodo de declaraciones patrimoniales en el poder ejecutivo de zacatecas hay cinco mil quinientos y cuatro sujetos obligados a declarar el ejercicio dos mil diecinueve por contingencia sanitaria aprueban una ampliación de plazo para presentarlas de esta manera con un padrón de cinco mil quinientos sesenta y cuatro sujetos obligados el gobierno del estado inició el periodo de declaraciones de situación patrimonial del ejercicio dos mil diecinueve mismo que abarcará el mes de mayo y debe presentarse cada año a través de la plataforma cidespi punto zacatecas punto gov punto mx usted ya la hizo y si no bueno pues ahí está rápidamente también le comento que entregan equipo de protección donado a médicos y paramédicos de unidad covid en zacatecas distintas agrupaciones unieron esfuerzos para apoyar al personal que atiende directamente la pandemia déjeme decirle usted que recibieron trajes tipo tihuec gogles cubrebocas n noventa y cinco y tres capas caretas guantes desechables de lácteos entre otros médicos y paramédicos de la unidad covid implementada en la unem de urgencia recibieron noventa y seis paquetes de equipo de protección personal que recibió la secretaría de salud en zacatecas producto de la suma de esfuerzos de distintas agrupaciones para apoyar a quienes están directamente involucrados en atender precisamente perdón esta pandemia y bueno abre zig zag le digo usted digital un esfuerzo de cosip para acercar la ciencia a la población durante la pandemia a partir de mayo se puede acceder al centro interactivo de ciencia y tecnología desde cualquier dispositivo toda la semana se publicarán actividades a través de las redes sociales y sitios web para estar más cerca de la niñez y la juventud oye y por cierto algo que no se le ha ocurrido al dueño de de tercero es regalar las redes sociales verdad que estuvieran libres ahorita cuando menos en el tiempo de la pandemia pero nombre si no pagas te lo cortan verdad ahí está bueno con diez punto seis millones de pesos potencian cadenas productivas de vid de uva pues bovinos y maíz en frenillo a través de pro de ter el gobierno de teyo y federación tecnifican quinienta cincuenta hectáreas en once unidades de riego en frenillo y se han beneficiado alrededor de ciento ochenta y siete productores se adquirió también equipo de riego para cosecha de uva de uso industrial y para control de plagas enfermedades y malezas mediante el proyecto de desarrollo territorial predeter ciento ochenta y siete productores de seis comunidades de frenillo se beneficiarán con una inversión de diez punto seis millones de pesos para potencializar la cadena productiva de vidio industrial bovino carne y también maíz y bueno rápidamente también le comento que el gobierno del estado entregará seiscientos cincuenta apoyos alimentarios a conductores de transporte urbano el gobierno de zacatecas entregó seiscientos cincuenta apoyos alimentarios a trabajadores del transporte urbano de zacatecas guadalupe y frenillo como parte de los programas emergentes que el gobernador alejandro tello estableció para apoyar los sectores de la población afectados por la contingencia sanitaria y bueno el gobernador de zacatecas hace unos momentos hizo un llamado y alerta a la población a quedarse en jalpa y a no bajar la guardia el gobernador alejandro tello exhortó a la población a no bajar la guardia ante el coronavirus puesto que la etapa crítica en el estado comenzará dentro de quince días se van a intensificar las medidas sanitarias para reducir la movilidad de las personas tras hacer un llamado pues urgente a los zacatecanos a permanecer en casa y no bajar la guardia el gobernador alejandro tello anunció que se intensificarán las medidas sanitarias para reducir la movilidad de personas en zacatecas puesto que después de una de semana santa han incrementado de manera considerable el número de contagios provocados por el covid diecinueve pese a haberse rebasado la cifra de cien contagios del nuevo coronavirus la sociedad ha relajado las medidas de confinamiento y sana distancia de modo que es imperante que las autoridades sean más estrictas para que se cumplan normas sanitarias les advirtió precisamente el gobernador así las cosas así que si usted cree que van a bajar la guardia las autoridades me parece que no es así y tenemos que irnos preparando teresa reinoso dice cierto pero no todas las personas viven en las ciudades que está la pandemia hablemos muchísimas personas que vivimos en pueblos pequeños muy pequeños más pequeños que jalpa y juchipila y bueno nos quedamos en casa desde marzo no generalicen a los estados unidos no no estamos hablando de generalizar este y le digo y no se trata de de ofender no en jalpa a lo mejor le digo usted puede ver no pasa nada y qué pasaría que alguien de jalpa fuera a estados unidos a esa región donde no están contaminados y como tiene un familiar pues fue a ver a sus familiares aún y cuando le dijeron que no es un caso positivo de covid 19 pero es asintomático y llega y convive con todos y todo lo demás y luego se viene que le parece teresa no sabe que no le juzgamos este asunto y no ofendamos y no se sientan ofendidos la gente de eeuu ahorita el mal está en méxico pero más está en eeuu la lógica nos dice pues que ustedes en eeuu son ahorita más propensos que nosotros precisamente a contagiarnos y lo que no queremos que si se contagian y vienen aquí si no se hubiera esto mire usted vea los mapas epidemiológicos y vea cómo en el mundo eeuu está rojo prácticamente todo si no hubiera esas medidas y no se detuviera el 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 tráfico ya ya estuvieramos porque eeuu tiene mucho mucho contagio porque es un país rico porque mucha gente puede viajar a muchos países como lo hizo y se contaminaron allá y regresaron a eeuu y contaminaron todo ese asunto méxico no tiene las mismas condiciones ustedes de viajar y salir por eso los contagios han sido menores no lo entiendan paisanos de otra manera qué esperanzas yo amo eeuu quiero mucho mis paisanos de allá estoy consciente verdaderamente imagínese lo que implicaría que los paisanos dejaran de vernos dejaran de apoyarnos dejaran de venir pero ahorita entendamos todos que ni de méxico podemos ir ni de allá pueden venir porque ahorita todos mundo todo mundo podemos ser portadores pues de esta enfermedad no dice manuel becerra ah y debe trabajar el gobierno que usen tapabocas necesitan trabajar las actividades en eso estoy de acuerdo no pero mire usted hoy méxico tiene un méndigo problema también grande y en esta región no es la excepción no hay policías fíjate nada más trabajan creo que veinticuatro policías para cuidar a veintitrés mil personas aquí en en jalpa pero bueno no trabajan las veinticuatro personas todos los días un día trabajan doce otro día trabajan otras doce imagínese para cuidar al pueblo esas son las méndigas deficiencias país tan pobre bueno luis fercho dice le juegan al dios siendo mortales y tal parece que su terquedad va a ser lo que los va a llevar a la muerte dios los cuide aquellos muertos por covid van a la fosa común no esperen un velorio es una reflexión usted la puede leer que nos están haciendo ahí y en mis igual oye cuánta había gente ayer lujano más que el domingo pasado mucho más que el domingo pasado bueno así están las cosas hoy la gente sigue haciendo este lo que sea yo insisto que a lo mejor lo que quieren es ver sangrita lamentablemente cosa que yo no quisiera yo quisiera mejor que siguiéramos sufriendo un poquito pero no darme cuenta que un familiar mío un amigo un compadre un vecino se viera contaminado ahí no dice lupana señor presidente que está haciendo haga algo ya estamos cansados de la cuarentena y sin trabajar y por culpa de gente inconsciente va a seguir esto por favor señor licenciado del reporte con mucho gusto lo vamos a hacer este lo vamos a platicar por supuesto en ese sentido no esther sedano dice qué bonito se mire el lugar no dice francisco javier panoco sinceramente y con mucho respeto pero sería bueno que la la aplicación sanitaria comenzaran con los vendedores los guantes de látex y cubrebocas debería ser obligatorio tomando en cuenta que las pitayas no se pueden lavar efectivamente algo hay que hacer no en este que insisto ya estamos viviendo y estamos observando que es un problema el tema de las pitayas dice así deben de actuar aquí por favor lupita castellón dice qué lindo saber qué lindo se será ver el cristo bueno eso sí me imagino por la nota del cristo de las alturas dice aquí es para que no estuvieran cobrando agua luz y lo que es el técnico el telmex porque hay mucha gente que apenas la lleva eso es cierto fíjate debían de ponerse las pilas ahí el gobierno con algo que nos ayudara no decir bueno hoy no pagas la luz el agua pero pues imagínense es méxico si dejan de pagar el agua la luz después con qué pagan ellos ahí en el en el tema no saludo a li sánchez alfredo sandoval ana luisa salún deis y aguirre bueno a toda la gente que mal de mente nos nos sigue bueno pues así van las cosas tenemos el mapa epidemiológico el rojo el último es el del reporte de la una de la tarde que nos dice que en zacatecas las cosas están este así en cuanto a casos de covid ahí mire usted este perdón me dicen casos activos sigue siendo jerez el municipio que más casos positivos demuestra veintinueve veintiocho zacatecas veintiuno guadalupe siete en tepetongo cinco en tepechistán ya son cinco en tepechistán válgame dios cinco en qué es abajo de tepechistán no me alcanza a ver es fresnillo no fresnillo exactamente la cuatro en loreto cuatro en río grande y dos en trancoso también seguimos con dos en villanueva ya sabe usted uno en miguel lausa otro en el jo caliente panfilonatera uno también pinos uno sombrerete uno y villidalgo uno haciendo tal quedamos la cintilla la quitamos ojano para que usted la tenga ahí el dato ciento trece casos activos en el caso de zacatecas le digo dieciséis decesos en el caso de zacatecas no ya son diecisiete dice con este deceso la cifra se elevó a diecisiete era un hombre de sesenta y cinco años residente de tepetongo el gobernador alejandro expresó su más sincero pésame a familiares y amigos fíjese que me llama la atención lo que le comentaba al inicio del programa hay en aguascalientes más del doble zacatecas tiene ciento trece casos aguascalientes tiene trescientos veinticuatro pero aguascalientes nada más registra diez decesos mientras que zacatecas registra diecisiete aguas con eso ahí es donde están los datos señoras señores nos vamos muchas gracias por acompañarnos saludos a nuestros paisanos queridos a nuestros migrantes adorados grandes por supuesto entendámonos no entendamos cuidemos ya no vengan ahorita no se puede tampoco nosotros podemos ir usted cree que a mí no me gustaría estar en chicago ahorita por amor de dios sería algo magnífico padrísimo saludar a mi hermana en houston en chicago a mis tíos en california mis amigos en houston en san antonio texas pero no se puede no se debe porque debemos de cuidarnos ese es de cuidarnos señores comerciantes de jalpa también pónganse las pilas pónganse a pensar sigan exigiendo yo me parece que es justo el trato parejo si van a cerrar que sean a todos no tengan ahí mucho cuidado si les dan alguna oportunidad lo que sea no permitan que que no se usen las 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 reglas que no se siguen las medidas de sanidad eso nos ha permitido estar mire medianamente este a salvo quien sabe en estos días cómo se pongan las cosas no le juguemos a la ruleta no le juguemos al asunto si existe la enfermedad si es cierto esta enfermedad a lo mejor la gripe común quita más pero eso están ya están puestos ahí y de la gente que se cuide no se cuide pues depende el vivir aquí no el problema es que usted alguien lo puede contagiar sin deberla ni tenerla y entonces sería usted parte de la estadística extraordinaria de veras no nos relajemos obvio lo que conozcamos y eso pues ahí es diferente no pero donde no conocemos de veras cuidémonos no vale la pena que lo lo hagamos a nombre de fernando lojano en la parte técnica se olvidó ustedes el de la voz el licenciado josé guanyama saldíber nos encontramos luego si no nos alcanzó a ver de manera completa no se preocupen al ratito otra vez en facebook o en nuestro canal de youtube o directamente en triple de en triple w pulsosur.com usted puede recrear del nuevo la noticia que la pase muy bien cuídese y hasta por lo pronto hasta el miércoles gracias buen día y